¿Cuánto de ambicioso ves que es conseguir esto para ti? Ambicioso, lo material... El objetivo global. Todo lo que te has planteado, esa foto que tienes de lo que quieres conseguir, ¿cuánto te reta? Mucho. De 1 a 10. 7 y medio, 8. 8. ¿Cuánto lo ves de realista? Veo más complicado poder encontrar un trabajo que realmente cumpla las expectativas que decía antes de satisfacerme, etcétera, etcétera, que lo material. Lo material y muchas formas de alcanzarlo.